Hola a todos mis amigos del canal de YouTube, bienvenidos con tu amigo Shadowman64 y el día de hoy vamos a revisar lo que es la página Big Bad Toys Donde yo compro mis figuras de acción, tengo un buen de figuras de acción y he comprado bastantes Desgraciadamente no he podido subirlas todas, tengo muy pocas figuras en mi canal de las cuales vamos a ir subiendo bastantes Aquí están algunas de las figuras que he comprado, otras las he comprado en otras tiendas Muy bien, ahí no sé si nos vamos a las figuras de acción, son de las pocas que he ido subiendo Vamos a subir más, de hecho si ven el de que hice mi unboxing solo para los clientes Ahí hay muchas de las figuras o cosas que he comprado en esa página Así como lo que fue la figura de Tenshinhan, esta la compré directamente ahí también Es una de tantas que he comprado, aquí está de hecho cuando abrí en la caja de Big Bad Toys Store Pero bueno, vámonos a lo que es lo importante y vamos a Google Para aquellos que no saben cómo poner la página, le ponemos las palabras Big Bad Toys Store Le damos Enter y ahí nos va a dar todos los resultados, pero es el primerito Ahí ya apareció Big Bad Toys Store, Big Bad Toys.com Action Figures Ahí le damos y ahí estamos amigos Bueno, para aquellas personas que no saben, por lo general las personas que van a ver este video Es porque estuvieron buscando cómo entrar a esta página y cómo hacer las compras Es el nombre de este video y la descripción Este, cómo comprar en Big Bad Toys Store Ok, pero antes les platico rápidamente Big Bad Toys Store es una tienda de juguetes, una tienda de figuras de acción Más que nada, figuras de colección Este, de muchas, de muchas marcas muy buenas Vamos aquí a ver algunas de las marcas o colecciones que podemos encontrar Hay de Dragon Ball, de estas Tortugas Ninja, de los Power Rangers, The Walking Dead, Sailor Moon, Nintendo, Godzilla Yo soy fan de Walking Dead, tengo muchas cosas de Walking Dead, de Juegos de Tronos Alien, Pacific Rim, algunas de las últimas películas Depredador, Street Fighter, ambos del universo, muy buenas figuras Ghostbusters, Disney, etc. También te puedes ir a la categoría más especificada Horror, Videojuegos, Deportes, Manga O te puedes ir directamente a las marcas Algunas marcas como Pop, SH Fireworks, Figma, Mafic, Revoltech, Scala 1.6 Donde ahí vemos puras figuras de Scala 1.6 Y otras de las marcas como también Compañías como Hot Toys, Sideshow, Hasbro, Funko, NECA, Square Enix, etc. Para aquellas personas que les encanta Hot Toys Pues aquí encuentras todos los Hot Toys Los Hot Toys pues si son algo caritos No son tan baratos Pero son de las figuras articuladas más precisas Y diseñadas a la perfección Bueno, pues vamos a darle Cómo comprar Antes que nada tienes que darte de alta En BigBatoyStore Y para eso te vas a MyCont Ahí donde dice mi cuenta Ahí le estamos clickeando En este caso ahí está mi cuenta Que es mi correo de Gmail Si ustedes son nuevos Le van a poder crear cuenta Y te va a pedir un nombre Las name Correo Confirmación Y un password Una vez que tengas tu cuenta Pues ya vas a poder Dar de alta la tarjeta Hasta ahorita Ya vas a poder de alta Tu método de pago Si vives en México Como es mi caso Pues puedes dar Una tarjeta de crédito Ya sea tuya De tu papá De alguna persona Eso de menos No pasa nada Todo es en dólares En esta página Ok, vamos a tener eso Si Todo lo que vemos aquí Es en dólares Por ejemplo Este payaso eso De la marca NECA Si le picamos Si Ahí nos lo aventó Y dice que cuesta 26 dólares Ahí lo pueden ver Ustedes que también Pueden ver las fotografías De cada uno De sus juguetes Que quieran comprar Como son De las especificaciones Cuanto mide Por ejemplo Este mide 7 pulgadas 17 centímetros Y lo que contiene la bolsa Muy bien Aquí están los dólares Bueno Vámonos a mi cuenta Si Le voy a dar Le voy a dar Entrar a mi cuenta Para Aquí está Login Ahí está Ya la tengo Todo preestablecido Ok Una vez que ya Entramos en mi cuenta Pues ya Yo puedo llegar A escoger cualquier cosa Si Y darle click Por ejemplo Aquí tengo Una cosa Ya en mi carrito Tengo a The Walking Dead Negan Escala 1.6 Es una de las que Voy a comprar Este Posiblemente A Jorge Dentro de unas semanas Es más Vamos a hacer el video De la compra De Negan En el próximo Que haga Para que vean Exactamente Paso a paso Porque lo van a ir haciendo Conmigo Porque lo voy a hacer En tiempo real Junto con ustedes En este video En este video Solamente les estoy mostrando Ok Una vez Que ya Le diste Adherir al carrito Por ejemplo Ahí Negan Ya está En mi carrito Ya Me voy a mi carro Y ahí tengo Estas dos Estas dos También estoy pensando Comprar el maestro Rochi De SH Figures Ok Una vez que ya Tienes tus dos Estos Tus tres Tus cuatro O tu figura De acción En tu carrito Ahí la pueden ver Ya la checaron Ya nos vamos a donde dice Checkout Así de sencillo Lo estoy haciendo Lo más sencillo Que se puede Nos vamos a donde dice Checkout Ahí Me avienta Una vez que le dice Checkout Ahí ya me las avienta Y ahí me dice Que están en mi Pile of lot Ok Estas son las dos opciones Que te aparecen Ponerlas en tu pile of lot Que es el pile of lot El pile of lot De hecho Si ustedes quieren saber Mucho más información Ahí dice Lean about O pile of lot El pile of lot Lo que hace es Que la figura Te la compra Pero no te cobran El envío Y no te la envían Nada más te cobran La pura figura sola Sin ningún costo De envío Ni nada Y te la dejan guardada Durante 90 días En esos 90 días Tu puedes Seguir comprando Otra la próxima semana Otra el próximo mes O otra El otro mes Hasta que llegues Los 90 días Una vez que lleguen Los 90 días Todas esas figuras 3, 4, 5, 2 O las que sean Las puedes tener listas Para pagar Ya el envío Por todas Y Que te la sea envío Recuerden El envío Si sube un poco Por lo general Empieza con unos 22 dólares De envío Cada figura Y como van incrementando Va subiendo un poco Hasta ahorita Yo he pedido Hasta 14 figuras Y el envío Ha sido como De 59 dólares Ok Vamos a hacer un ejemplo En el caso De que estas dos figuras Que están en el pelo Of lot Vamos a ponerlas en Las quiero comprar En este momento Aquí ya me las cambió Y ahí me está manejando Un precio Vean Para estas dos figuras Un precio de compra Aquí lo estoy poniendo En azul Este azul De 36.39 dólares Esas son Es el precio Que me están manejando Por estas dos figuras Si yo quiero quitar una Para que vean Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a A regresarnos A mi carrito Y yo digo Quiero remover La del maestro Rochi Quiero darme nada más Con una Le doy Check out Si Le digo que la quiero Comprar en este momento Ahí está Chip This item now Y ahí nos avienta Un precio De 31.79 dólares Este precio Me lo arrojó Por el tamaño El tamaño De este Nigen Es escala 1.6 Si 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 le vamos a Dar Regresar Y le decimos Este Vamos a remover Al maestro Rochi Vamos a Removerlo Y vamos a Big Bad Y le decimos Que quiero comprar Solamente Aquí está El maestro Rochi Solamente a él Lo ponemos Adherir El carrito Ok Ahí ya se dio El carrito Nos vamos a Check out Si Y este precio Para esta figura Que se escala Más pequeña Nos está aventando Un precio De envío De 22.59 dólares Como pueden ver Ahí está 22.59 dólares Más el costo De la figura Que cuesta 59 dólares Paremos un total De 82.58 dólares Ese es para el caso Que me lo envíen Inmediatamente Ok Ahora bien Queremos bajar El precio Del envío Podemos ver Otras opciones Viva Entonces maneja 3 Aquí está La primera Que te cobra 8 dólares De envío Se llama Economic Aid Mail Pero no maneja Breaking El Breaking Es este Seguimiento Así que tú vas a estar En las penurias De no vas a saber Ni cuándo te la enviaron Ni cuándo te va a llegar Yo ya hice una compra Pagando esos 8 dólares Y me llegó Este Un producto Que pedí En 3 meses Ok Esta es la otra opción Que es el USPS Priority Mail International Este se compra 19.44 Este si tiene seguimiento Este tarda De 9 a 12 días Pero esos días Estos días que estamos viendo Son los que se manejan En Estados Unidos Por lo general Por lo general en México No son el sur Por ejemplo El Economic Aid Mail Aquí dice De 13 a 18 días Fueron 3 meses En el USPS En el Priority Mail Dice de 9 a 12 días Por 19 dólares De envío Pero en Nueva Celeridad En realidad Este se trata Como un mes Que es lo mismo Que esta USPS Express Mail International Esta dice De 5 a 8 días Pero también Esta Y estas dos opciones Estas dos opciones De que tenemos De USPS Priority Y USPS Express Tardan Arrededor de un mes Las dos opciones Pero La de 19.44 Dice que si tiene Un riesgo Un riesgo Por ahí Mejor vámonos Con la más segura Aunque cueste Ya De 19.22 Ya no es tanta La diferencia Donde se ve la diferencia Es en la más económica Pero recuerden Si es seguro Si es seguro Yo pensé Que se había perdido Pero no Si llegó Pero llegan tarde Pero ahí dice Que hay un riesgo O sea que si se llegan A perder Pues ahora si que La pagina no se va a hacer Responsable Mejor Yo me voy con la última Que es la de 22.59 dólares Por lo general Yo siempre compro Escala Este De 7 pulgadas Las figuras Han empezado a cobrarme A partir de Esta cantidad Ahora bien Vamos a suponer Que le metemos Más Vamos a Big Bat Si Vámonos A Las SH Fireworks Que les parece Ok Vámonos a Dragon Ball Ok Que dicen Las SH Fireworks Que son las que He estado comprando Vamos a ponerle Que quiero Quiero comprar esta La agrego al carrito Ok Me regreso Y también quiero comprar Esta Esta también Ya la tengo Que le agrego Al carrito Ok Me regreso Y También quiero comprar Este 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 Vegeta Le agrego Al carrito Me regreso Vamos a Vamos a meter Varias figuras Ok Para que vean Y quiero comprar Este Vegeta Adherir Aquí están Aquí tengo Todas esas figuras Y Llevo 280 dólares Muy bien Vámonos a Lo que es el Checkout Ok Y por todas Las figuras Vean Me están Cobrando Un envío De 36 Les digo Que por lo general El envío Ya no sube Mucho Si O sea que Conviene más Comprar Muchas figuras Porque el envío No es 22 dólares Por cada una Ya es Un envío General Ahora bien Pero Aquí yo digo Sabes que A lo mejor Le agrego más El próximo mes Las voy a agregar Todas en el Pile of Lot Y ya Ahí Ya las puse En el Pile of Lot Aquí yo le puedo Dar comprar Y no solamente Me van a cobrar Los 280 Que es el costo De las puras figuras Sin el envío Y ahí los voy a tener Por si le quiero agregar Más Más Y más Y más Y Van a ser Nada más Los 36 Si les agrego Puras De este tamaño Van a ser Puros 36 Dólares Que yo he comprado Hasta 14 Bueno No he comprado Más de 14 figuras No sé si Aumente más Pero con 14 figuras Que yo he comprado Alrededor De los 90 días He llegado para Hasta 59 Dólares De envío Es lo máximo Que he pagado Entonces Vamos a hacer un resumen Estamos en la página De Viva De Tu Store Ya nos dimos de alta Hicimos la cuenta Pusimos la tarjeta Ok Me metí Alguna figura A ver Podemos Vamos a buscar Otra figura Diferente A ver De las nuevas Estamos en el mes De septiembre A ver Esta es de Friday De NECA Aquí está Esa de Jason Aquí está Jason Este Jason Es escala Ah Este Jason Es de 18 18 pulgadas Es grande Ok Que hacemos Que me gustó Lo quiero Que hago A tiro El carrito Perfecto Ya tengo Todo lo que quiero Y hago Checkout Ok Ahí está En mi pile of load Y después de esto Aquí ya le doy Place order En ese momento Me están cobrando En este momento Mientras Mientras nada más Pasa el checkout Hacia acá No pasa nada Ahí están las figuras Todavía no las he comprado Ya les puse el pile of load Si En ese momento Queda el pile aquí Me las van a cobrar Ok Ahora bien Vamos a Achieve this item now A ver cuánto me subió Aquí como le agregué Esta figura De Jason Ya subió Hasta 77 El envío Si Por todo Entonces amigos Están tres opciones de compra Yo les recomiendo La más segura Que ya les mostré Cuál es La USPS Express Mail International Punto número uno Punto número dos Esta opción de Tenerla durante tres meses Las figuras Y luego ya nada más Pagar el envío Por todas Que si compras una Y envías Y una y envías Gastaríamos mucho más Imagínense que yo Quisiera esta figura De Roche No pues pagaría 22 dólares Y me la envían Luego compro esta 22 dólares Y me la envían Y esta Al final Voy a pagar Mucho más De envío Lo más recomendable Es acumularlas Durante 90 días Varias figuras Y después pagar Un solo El envío Va a subir Va a incrementar Lógico Porque son más figuras Pero Si estás ahorrando Ahora Vamos Aquí a la página Aquí Vamos a mi cuenta Les voy a mostrar Algunos de mis De mis órdenes Que he estado haciendo Que aquí Ah de hecho Aquí tengo Este esqueleto Que compré Este está en preorden Está en preorden Supuestamente El mes de septiembre Ya llega Hasta ahorita No ha llegado Ya está comprado Pero ahí sigue Todavía Vámonos a todas Las órdenes Aquí estamos viendo Algunas de las cosas Que yo he comprado Anteriormente Por ejemplo Este Que compré Esta orden Que compré Si vamos a Si vemos la compra Aquí aparece Si vemos la compra Que aparece Donde le incluí Fíjense Le incluí Una Dos Tres Aquí En este paquete En este Que estamos viendo Aquí arriba De Swiss Squad Incluyen Siete figuras Después compré Estas Una Dos Tres Cuatro Cinco figuras Más Y después Esta Un total De trece Figuras Por las trece figuras Yo pagué Cincuenta y nueve Dólares Ok Y me dio Un total De doscientos Setenta y ocho Dólares Ok Ahora bien Por ahí He estado Escuchando Que hay un Este Compra adicional Cuando Rebas a Los trescientos Dólares Yo hasta el momento Este Compro Más o menos En estas Cantidades Y me las Traigo No he Hecho la Prueba Vamos a Hacer una Prueba Este Rebasando Los trescientos Dólares Para ver Que es Lo que Pasa Si es Cierto Cuando llegan A la aduana Te cobran Un extra Adicional En mi caso Amigos Pues soy De México Pues no He tenido Ningún Problema Ahora bien Cuando llegan A México Por el USPS Si Una vez Que los Van a dar Para México Utilizan Correos De México Ahí En Correos De México En la misma Número De Guía La pueden Usted Les dar Seguimiento Para Entrar Y revisarla Y eso Como lo hacemos Bueno Vámonos Aquí Al Google Le ponemos Correos Correos De México Ahí está Ok Muy bien Ahí está Correos De México Servicio Posal Mexicano Te aparecen Varias Opciones Servicio Posal Mexicano Seguimiento Seguimiento Envíos Bueno Nos vamos Aquí Dice Seguimiento Ustedes Pongan El correo Va a aparecer La segunda opción Dice Seguimiento Le damos Ahí Y dice Número De Guía Buscar Limpiar Y el año Para esto Se van a la página De Big Bad Para esto Se van a la página De Big Bad Seguimiento Seguimiento Le damos Pegar Le damos Buscar Y aquí Está Desde que salió El producto Este es uno De los últimos Hasta Que ya Llegó A Mi Ciudad Aquí está Todo el seguimiento En la página De Correos De México Y el igual También pueden Darle el track A través De la misma Página De Big Bad Store Ahí le dan El track Los dirige Directamente A la página De USPS Y ahí les dice Si estaba en tránsito En este caso Este está en tránsito Y todo Y toda la información Ahí le pueden dar El track history Y ven Cada paso Desde que salió USPS Chismen Este Cuando fue empacado Pasó por Chicago Etcétera 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 Esa es toda la información Y bueno amigos Pues eso fue Espero Este No haberlos confundido mucho Les digo un resumen Más o menos rápido Les dije Cómo se compra En Big Bad Toy Store Esto es A la fecha De septiembre Del 2018 Así de rápido Y sencillo Se compran Y se envían Sus figuras A su casa Espero que les guste No olvides Darle like A la página De su amigo Shadowman64 Recuerden Ahí están Las redes sociales Ahí aparece Twitter Para que se den De alta Para que Me quieran mandar Para que le den like Y den seguimiento A los videos Que están subiendo También aparece El Instagram Y bueno amigos Pues los dejo Pues nos vemos En el próximo video Y recuerden Que estamos en contacto Hasta luego Y ¡Suscríbete al canal!